5, 6, 7, manitos derechas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zapateo. Media vuelta, 1, 2, 3, 4, girito y no se encuentra. Muy bien, se va la segunda. A ver, toma la arena, la giro, palmas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zapateo. 7, manitos derechas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zapateo. A ver ese zapateo que es el último, vamos. Media vuelta. Girito final y reencuentro, los atendidos, los cuatro.